El acuerdo incluye la última oferta que ha hecho el gobierno el 20 de mayo que tiene que ver con este 16% de incremento en tres cuotas para terminar en septiembre. En septiembre se activa la cláusula gatillo de actualización automática. Después hay cuotas de, primero, de hacer bonificables incrementos del año pasado que en realidad es blanquear una parte de cinta como bonificables sobre todo lo que es zona desfavorable que no nos atañe a nosotros como UNI pero sí en las universidades que están en el sur del país y en la adicional por título. Eso se bonifica en dos cuotas del 7% si no me acuerdo mal, agosto y noviembre y en realidad se blanquea totalmente en diciembre el salario haciendo bonificables y remunerativos todos los incrementos del año pasado. Eso es lo que se debía del 2018. Incluye eso que era lo que habíamos analizado acá en la asamblea local la semana pasada y que nosotros localmente habíamos rechazado. Justamente, este rechazo fue porque consideraron insuficiente esa propuesta. Totalmente. Al no incluirse, al partir desde abril, la consideración de la paritaria, los meses por ahora de mayor incremento del nivel de precios, marzo, febrero, no son considerados para el clausulo de gatillo, quedan fuera y consideramos que eso va en desmedro de la actualización y que eso consideramos que tenía que ser lo perdido en el 2018 porque perdimos entre un 9 y un 11% de poder adquisitivo en el 2018 y además solicitábamos obviamente la cláusula de revisión más seguida, o sea, no con tanta demora, no esperar hasta febrero y el blanqueo de todas las sumas con más urgencia que la que se estaba proponiendo. Mañana se ratificó la adhesión al paro general y habrá actividades también aquí en el cuarto a 50 años de Córdoba. Exacto, tenemos un número interesante de actividades ya en toda la semana, llega un conversatorio en el salón de Aturk y seguimos todos estos días con actividades. El miércoles algunos viajan a Córdoba, otros no, entonces concentramos a las 18 horas del miércoles en la plaza central y nosotros tenemos una actividad más de los docentes, pero abierta a todos, que es para la discusión del nuevo sistema de incentivos para los docentes e investigadores universitarios que vamos a hacer el miércoles en AGD a las 15 horas.